Bendecido despertar en la voz Alma Gutiérrez Al anochecer de aquel día, el primero de la semana Y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reúnen por miedo a los judíos Y Jesús entró y se puso en medio de ellos y les dijo Paz a ustedes Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor Entonces Jesús les dijo Paz a ustedes Como me ha enviado el Padre, así también yo les envío a ustedes Habiendo dicho esto, sopló y dijo Reciban el Espíritu Santo A los que remitan los pecados, les han sido remitidos Y a quienes se los retengan, les han sido retenidos Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Amén